Bueno, ecuaciones de segundo grado con raíces. Hay de dos tipos. Primer tipo, cuando solo hay que hacer lo de la raíz una vez. ¿Y qué es lo de la raíz? Si yo te pongo un pone raíz de 6 menos x menos 1 igual a 3 menos x, yo lo que hago es pasar todo lo que no tiene raíz a un miembro. El menos 1 lo paso hacia allí y me queda más 1, ¿no? Me queda 4 menos x, ¿ok? ¿Y ahora qué hago? Para quitar la raíz entre comillas, elevo los dos miembros al cuadrado. Yo lo voy a poner para que se vea qué es lo que estoy haciendo. No me lo estoy inventando. En una ecuación, si yo tengo dos cosas que son iguales, si yo a una la elevo al cuadrado, para que la otra sea igual, la tengo que elevar al cuadrado también. Y esto sigue siendo igual que esto. Esto es lo que estoy haciendo aquí. Aquí se simplifica el cuadrado con la raíz y aquí hago el producto notable, 4 menos x cuadrado, que es cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Voy a pasarlo todo hacia la derecha. Y me queda x cuadrado. menos 7x más 10 igual a 0. Y de aquí hago la ecuación de segundo grado. 49 menos 40 es 9, raíz de 9 es 3. Y tiene dos soluciones, 5 y 2. Tengo que probar las dos. ¿Cómo? Pues donde pone x, pongo primero el 5. A ver si esto es igual que esto. 6 menos 5 es 1, ¿no? Raíz de 1 es 1. 1 menos 1 es 0. 0 no es igual que menos 2. Así que 5 no me valdría. Y 6 menos 2 menos 1 es lo mismo que 3 menos 2. 6 menos 2 es 4. Raíz de 4 es 2. 2 menos 1 es 1. Y 3 menos 2 es 1. Por tanto, la solución que me vale es el 2. ¡Hala! Y ahora el siguiente. Esto es cuando hay una sola. Ahora vamos a ver cuando hay dos. Cuando hay dos raíces, ¿qué puedo hacer? Pues tengo que hacer esto que acabo de hacer dos veces seguidas. Una para quitarme una raíz y otra para quitarme la otra raíz. Y entre medio hay que hacer algunas operaciones algebraicas divertidas. Por ejemplo, esta. Raíz de x más 8 menos raíz de 3x menos 2 igual a 2. Voy a poner una raíz en un lado y otra en el otro. Esto sería 2 más raíz de 3x menos 2. ¿Vale? Ahora elevo los dos miembros al cuadrado y me queda. Lo voy a poner para que se vea lo que estoy haciendo. Esto sería x más 8 y esto sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Y aquí es donde me queda la otra raíz. Entonces lo que voy a hacer es pasar todo esto para acá. x más 8 menos 4 menos 3x más 2 igual a 4 raíz de 3x menos 2. Y me queda menos 2x más 6 igual a 4 raíz de 3x menos 2. Y ahora para quitar la otra raíz vuelvo a elevar los dos miembros al cuadrado. ¿Cómo? Cualquier profesor te diría era para ver si estaba usted atento. No. Mentira. Elevo los dos miembros al cuadrado. Tiri, tiri, tiri. Y aquí me queda cuadrado del primero. Voy a poner esto en vez de así lo voy a poner así porque puedo y porque usted lo va a entender mejor. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo que sería 2 por 2. 4 al cuadrado es 16 por 3x menos 2. Esta lo único que tiene es que es un poquito más larga. Pero ya está. Como se me ha acabado la pizarra vamos a seguir por aquí. One moment. 36 más 4x cuadrado menos 24x igual a 48x 48x menos 32 Muy bien. Y ahora dejo aquí 4x cuadrado 48 pasa restando y 48 más 24 es 72 x y 32 pasa sumando 36 más 32 es 68. Obviamente puedo simplificar entre 4 cosa que voy a hacer rápidamente. y me queda una preciosa ecuación de segundo grado que resuelvo ¿cuánto es 18 por 18? 8 por 8 es 64 me llevo 6 324 menos 4 por 1 por 17 partido 2 4 por 17 es 68 324 menos 68 es 256 256 todo el mundo sabe que la raíz de 256 es 16 18 4 da 17 y 1 Voy a comprobar el 17 esto sería 5 y 3 por 17 es 7 5 menos 7 da menos 2 2 no es y 1 si es porque raíz de 9 es 3 menos 1 2 así que esta solución me vale la otra no me vale y ya está y ahora queda 3 3 4 4 4 4 5 Gracias.